A ver si va a parar A ver si hay la duquesa, eh Ah, viene, viene por aquí Ya está ahí, ya está ahí Aquella de Mercedes, eh Joder, menudo cochazo Radio Televisión Española, le digo Somos de Telecinco, Antena 3 y tú eres de Radio Televisión Española Estamos esperando a la duquesa de Alba A ver, cámara, que ya vienen, vamos, cámara Vídeos de las primeras De Telecinco y de Antena 3, no puede ser Da igual, hombre No te preocupes Méteme el cartel de aquí ¡Ay, qué jodida está! ¡Vamos a la duquesa! ¡Ay, qué jodida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Vale, vale! ¡Has tirado a un parrente! ¡Ay, qué jodida! ¡Ay, qué jodida! ¡Ay, qué jodida! ¡Ay, qué jodida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo, guapo! ¡Qué tal la noche! No, 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 no. ¿Qué tal con la princesa? ¿Se portan muy bien con usted? ¿O mal o cómo hace? Mañana vamos a los toros. Ah, sí, a los toros. ¿Te gustan las corridas entonces? Mucho, mucho. Ah, ya, ya, ya. Ay, qué bien. Últimamente ya no voy, pero bueno, es que ando tan... Pero no va de día, pero de noche... ¡Al pozo! ¡Qué fiel! Corrida, corrida, a veces vamos a los colores. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora Duquesa! ¿Se siente joven, no, señora Duquesa? ¿Se siente joven? Sí, usted primero. ¡Hacha cosa, pero joven, sí! ¡Usted primero!